¡Bienvenidos a Tercera Caída! Iniciamos porque un día como hoy recordamos a El Santo, esa figura que nos dejó hace 30 años, Bernardo, y hoy se celebró este 30 aniversario luctuoso. ¿Qué tal, José Manuel, amigos de TBC Deportes? Así es, muy temprano en la Basílica de Guadalupe se ofició una misa con amigos, familia del enmascarado de plata, y por supuesto el hijo del santo como el centro de la atención. Después, allá en Peralvillo, también un buen homenaje, y entre porras recordamos a Rodolfo Guzmán Huerta, el santo. De tristeza, es de gozo por ver cómo seguimos queriendo al santo, a este gran ídolo que nos dio la lucha libre, y bueno, triste por otra parte, porque yo extraño más a mi papá como papá. A veces necesito que estuviera conmigo para pedirle algún consejo, para que me dé siempre su aliento, pero pues el santo sigue siendo recordado, y hoy fue un día muy bonito porque él siempre quiso mucho, y fue un fiel devoto de la Virgen de Guadalupe, y yo creo que está feliz donde quiera que esté por haber celebrado esta misa de sus 30 años en esta basílica.